Más arriba todavía el Solares y aquí vamos a ver otra vez en esta situación a balón parado con un Jordaxi adelantado, no mide bien y le sale el remate perfecto al futbolista del Solares que pone la pelota en la escuadra, un auténtico golazo. ¡Qué golazo! Acaba de marcar el jugador del Solares. Creo que no ha sido un robo.